...ganar millones de la Lotería Internacional de Margarita, el Super 4, este sábado a las 5 y 45, con Gilberto, por Venevisión. Por cortesía de Baigón, la tranquilidad de saberse protegido, disfruta del lunes a sábado a las 9 de... ...caída, selva de amor. ...las risas no pararán con la gente más divertida. ¡Hola! ¿Sí, señor? ¿Y usted puede bajar los pantalones? ¡Claro que sí! ¿Y a la señora Super, verdad? ¡Alegria y buen humor con Miguel Angelanda! ¡Es bienvenidos este jueves a las 8 por Venevisión! Alquiler viviendo en Venezuela, negocio o pesadilla. La ruta de los alimentos justifica el encarecimiento. Un venezolano famoso, Simón Díaz, campeones deportivos. Y una primicia, las mujeres en el boxeo. Este viernes a las 7 y 30 de la noche, en exclusiva, con Leta Santo Domingo, por premisión. Atrapados por la fuerza del amor. Ese hijo que vas a tener, es mío. ¡No! ¡Es mío! Ellos viven una historia fuerte, peligrosa, la pasión sin reglas. La novela que Venezuela sigue en las noches. Este jueves a las 10, después de caír por Venevisión.